Granada Yo quiero vivir en Granada Porque me gusta oír La campanilla de la verdad que cuando me voy a dormir La campanilla de la verdad que cuando me voy a dormir Allá arriba en la montaña Allá arriba en la montaña Está haciendo mi gitanas Hay los canativos de caña Está haciendo mi gitanas Es un canativo de caña Los dos ríos de Granada Bajan de la nieve al trigo Aierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan rojao De sangre tierna y que rocío se alejaba Mi alma está hecha al frío porque camino al cole Respiraba el aire helado que bajaba de la nieve Yo por encima del río con una banda de rollers Patinaba sobre piedras, brincaba a sus escalones Soy de Granada Como un sueño inspirador y me sé su secreto Maravillas que no se ven desde el mirador Y aquí voy a venir a morir La picarilla de la mosca La picarilla de la mosca Que donde me vino a picar Que donde me vino a picar Cómo va en la alegría Cómo va en la alegría Cómo va en la alegría Toda la catra ha en la total Chumbito, 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 chumba Hay mariquillas Que cuando dale Bum, 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 bum Bum, 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 bum El viento convierte en un órgano a Granada Sirviéndole de tubo sus calles estrechas Granada es como una rosa más bonita que ninguna que se duerme con el sol y florece con la luna enamorada del agua, flor de la brisa que vive sola por culpa de la espina. Granada no tenga miedo de que el mundo sea tan grande de que el mar sea tan inmenso por la luz del aire, la vela, la sombra de plata la del armentro, la que parece de nieve y por dentro fuego Granada Manola cantaba en copla preciosa no tengo otra cosa que darte con un ramo de rosa Rosas de suave tragancia que le dieron por toda la virgen poder Granada su tierra sal llena de lindas mujeres de sangre y de sol Granada Manola cantaba en copla preciosa Granada Manola cantaba en copla preciosa